El nuevo video... Espera, espera, ¿cómo le hago? No desde la siguiente, no desde aquí Claro que sí, el video, el primer video del año De forma Si puedes, ven ahí, te vas cubriendo Sí, 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 tengo uno acá ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Me dio, me dio, me dio Me va a arrematar, me va a arrematar Hay deditos, expreso Hay deditos del video De la igual voy a tener que volver a subir O sea, voy a tener que grabar otro Bueno, pero le sigo, le sigo aquí, teniendo Oye, qué lindo sería tener un micrófono externo Para poder grabar No muerto, no muerto No muerto, no muerto ¡Ja! Tiene espada ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Nuevo video Y ahora sí ¡Y epa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito Y estamos en un nuevo video ¡Ja, ja, ja! Caigo abajo, pero Tengo uno arriba Va a caer No, no caigo en el tencho, caigo abajo ¡Aaah! No, ya se chuparon todas las armas, Lol ¡Tienes espada! ¡Buena, buena, buena! Voy a ver si yo le di a otro lado ¡Toma, toma, toma! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Niet! ¡Si estábamos otra vez! ¡No olvido de cubrir! ¡No olvido de cubrir nada otra vez! ¡Ja, ja, ja! La tercera vez que grabo esto, Loco Ya me cansé Digo, tengo un ping, maldito Tengo ochenta de ping de... ¿Qué hago aquí? ¡Ochenta! ¡Y! ¡Me está dando trescientos, Loco! No sé por qué se pone así, creo que... Cuando le pongo a grabar... ¡Cae acá conmigo, cae acá conmigo, cae! ¡Cae acá conmigo, cae! ¡Cae acá conmigo! Dale, dale ¿En serio que me das una pistola? ¡Uh, uh, uh! A ver, bro ¿Pero cuántas veces tengo que darle más? A ver... ¡Ja, ja! Yo no hago eso, normalmente Los dejo vivir, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! En serio, los dejo vivir, los dejo vivir Los que no tienen armas, no los mato No sé por qué lo maté a este Me agarraste mal ¡Es allá, creo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me voy acá! ¡Un Scarlox! ¡Un Scarlox! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! Eh... ¿Dónde estás? Ya Estoy contigo Pero nos viene, ¿eh? ¿Seguro? Loco me están doblando Saca, 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 saca Muerto, muerto Le diste, le diste, le diste Sí, sí, le maté, le maté Vale, vale ¿Qué pasó? Puro que soy para evitar Nada, no me equivoqué Vamos Vamos Me equivoqué tanto, joder ¿Lo mataste? Creo que estaba por acá Algo ahí Simo Ahí están, ahí están Acá están gente, ve Quedémonos acá, quedémonos acá, estamos en una altura ¡Aaah! ¿Seguro? Simo Es un mebo voto Yo soy un punto negro en todo el mapa blanco Simo Vamos desde el lado acá Se están dando, se están dando Es que no... No tengo sniper, yo Sí ¡Eh! No me das ¿Te estás dando? Sí le bajé, o sea, le di tres tiros Pero de ahí nada más O sea, sí estamos en buena posición aquí Tú estás de arriba, ¿no? Queremos, no, queremos Yo estoy acá abajo Lo que pasa es que después viene gente Sí, 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 yo me quedo aquí arriba RATEANDO RATEANDO Esos locos, mira, se están haciendo una torre gigante, eh ¡Yes! Uy, me quedo aquí No me quiso ir No me quedo aquí Tanto No me quedo aquí No te quedes ahi que te van a reventar Hay que bajar No Bajemos, bajemos Esos creo que te estan dando A mi? No Ellos estan dando, creo Vamos a la zona y nos hacemos igual un cubo Acá hay gente, acá hay gente De una, de una, de una Si, 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 si les vi silen Tienen espada creo O desapareció esa cosa Esta aqui, esta aqui Seventa y dos y treinta y algo Seventa y dos y treinta y algo Reventado esta el de ahi Espameale, espameale No Un abajo, un abajo What the? Ehhh, 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 ehh, ehhh, 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 e Ay tu foda ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? No, no, no... Muerto, muerto Está uno, está uno ahí Buena, buena, coja mi tarjeta y huye Coge el escuadr, coge el escuadr Ya sabes Y... Quiero vida, a ver Sigue, 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 sigue Chuta, loco Quiero vida, loco, no tengo ni una, nada de vida Loco, quedan cinco ¿No puedes revivirme o sí? ¿No hay? No, no, ya no hay Dame algo de cura, por favor Esa es ¿Qué huevada? ¿Quién te mató, eh? No sé, pues... Por eso era bueno O sea, creo Me deleteo cuando soqué la cabecita Acá están, B, si ves, ves Ajá, los dos que faltan Híjole Creo Lánzate al agua, si llegas Acá hay gente, joder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es uno, es uno, solo es uno Anda Es super manco, bro Tengo mucho nada, estoy loco ¿Está nalo, mija? Quedan dos Quedan dos ¡Hijo de madre! ¡Dale bro! ¡Dale bro! ¡Tú puedes! No te van a dejar en paz, así que... ¡Oye, pero qué rata! Si eres el último que te dejen, aunque sea, no sé... ...pelear un poquito... ¿Quién quieren matarte? O no saben que eres el... No saben tal vez que eres el último... ¡Uh! ¡Uh! ¡Un botel es esa cosa! ¡Esa es! Buena, 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 buena... Para que se mueran los dos, ¡cacha! Ah... No tenía bien... ¡Esa es mi paso, me cago, loco! No vi el es mi paso, no estaba... El es mi paso, me di un es mi paso, loco... Dale, está ganando... Está llegado en la misma casa... Como siempre... Desplegar 2020... ¡Claaaaro que sí! ¿En qué casa vas? ¿A esa? Mmm... Acá... ¿A cuál? Ahí puedes... ¿Cuál? Ahí, ahí... Ahí, ahí... La casa de al lado y la de al frente ahí cae... Aquí, aquí... Esa es... Ahí, ahí voy... Voy al techo... No, 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 anda al techo... Voy al... Oh... Escucha espadas por aquí cerquita... Creo que son espadas... Me dieron una caca de luz... ¡Eh! No puedo disparar, güey... Acá están las espadas, ve... Ya te... Ya te llevo... Me está invitando al mal, tío... Eh... ¿Le damos un patio? Gracias... Mis pandas también se quieren unir, ve... Hay para dar un patio... ¿Tienes gente? Ah, no, eras tú... Ah, no, eras tú... ¿Tienes gente? No, no, no... Escucha espadas... Ah... Maldita sombrilla... Uno tengo, uno tengo, uno... Sí, acá está... ¡Uh! No puede ser... Pero estás... A ver... Está muertísimo este men... Está alguien del otro lado... No, pero, pero... ¿Cómo me...? ¿Cómo en 0, 2 segundos me dispara y me baja toda la vida? No me dio tiempo ni para reaccionar... Ah... Ahí estaba... ¡Ah! Tengo dos razones por esto... No puedo grabar y hacer un buen... Gameplay... ¡Ya acabo de disparar! No, no era broma... ¡Cúrame, loco! ¡Cúrame, por favor! No... Hay otro dúo... Espera, voy a... Abandona... Vamos acá... Espales, tú eres el que querés... Segundo, ve... Sin modo, yo le voy a invitar a Mati... Mejor patio...